Estamos con Pablo Torre, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nosotros contentísimos y realmente sorprendidos con lo que traes a mostrarnos en el video. Y bueno, es parte de la última producción, es bastante nuevo y es la primera vez que trabajo un formato parecido. Va, que muestro algo con lo que estoy trabajando ahora en este formato. Es obra digital, dibujo tradicional, pero coloreado digitalmente y pasado a papel fotográfico. Desde la foto, que fueron donadas por todas estas señoritas, a las que agradezco. Claro, a las que agradezco. Yo las copiaba, las dibujaba tradicionalmente, después escaneaba el dibujo y después lo coloreaba por computadora y se imprime como una foto común y corriente. Muchos señoritas son acá, en nuestra ciudad, y algunas ni conozco, porque fue como si se hizo una bola y iban donando la foto. Estoy muy contento, porque más allá de que el espacio es divino y que es importante que se genere un espacio como este, porque Resistencia, con toda la producción artística que hay, nunca hubo una galería de arte propiamente dicha. Y además, hace rato que tenía ganas de hacer algo con Luciano, de poner juntos, que hoy hablamos, bueno, se presentó esta oportunidad y me pareció perfecto. Es un orgullo enorme para mí que Carmen me haya tenido en cuenta a mí, porque existen acá en la galería otros artistas muy grandes, como Milo, Dante Arias, Sorrentino, Pablo Atorre, que también integran cosas y yo poder compartir con ellos, la verdad que es un enorme placer.